club ni entiendo presenta pregúntale a arturo hola buenas noches como es con les va hola streamcord hola jose canepa hola fumi bat hola pero may bueno 12 hola rayman mago y ya hola brashbank hola juan pablo hola lex gama hola ala narias hola alfredo león hola jose canepa hola oscar cuchau hola un guzmungus y ya hola ferrotú hola guillermo martínez hola guillermo martínez hola ferrotú a veces hay menos gente o no le gustan los cazafantas más o ya se aburrieron de mí que pueden ser las dos cosas este hola ángel g córdoba este leonardo villarroel ya pasaron cinco años de la reseña de donkey 2 ya va a salir del 3 no todavía no hola christian valenzuela hola juega terminó el 83 oye en que me quedé pues ni me acuerdo este don ratón es que este juego si está feito pues nunca se les da gusto pues don screamer es cierto que es la voz del bubo santa no 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 es cierto no este pero a la larga se acostumbra uno el juego está chingón a mí se me gusta ay wey a veces desconecte algo este hola meta quitas a clodomiro clodomiro hola este daniel cortez levando temprano arturacín you're real heroes kind of routine as usual i led the charge we're fired heroes pecs gonna pull our license get real right it's the holidays nobody in this town is gonna be around to pull our license don't we can stop this calamity and probably have done others save the city we have a four day weekend we have time left for ourselves doctor vinkman if they start evacuating manhattan i won't be coming in on monday catastrophic exodus of the city does not count donde están estos güeyes que no los veo nomás los oigo hablar pero no no son de andan encuentras ray y al talegón al talegón este el juego está chido no les haga caso yo digo que está chido hola gasba aquí estás güey ya te encontré ay tengo que buscar al talegón al talegón tú quién eres qué significa un guay perfect que no es una constelación es una mandala no puedo creer que nunca lo había visto antes ok pero en un minuto pretend que alguien aquí no sabe lo que es una mandala una mandala es como un laberinto espiritual y esta parece como un sistema spiraling que envuelve a cada nodo en la línea hasta llegar a un punto de culminación antes de que se murió antes de que se murió Shandor debería haber establecido algún mecanismo en lugar similar a la antena en danas malas 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 Es horrible. Estoy só especulando, pero es posible que los garros se descanse en el sistema, que es de base a base a base, y se bajan más y más, hasta que llegan la final y luego... ¡Look, el primer portal, el bibliotecario, el segundo, el museo, y el tercero, el Sedgwick! Y eso significa que el cuarto portal debe estar... justo aquí. El centro de la Huda Hudson? Bueno, según el mandala, sí. Puede necesitar un poco de alteración. No sé, hay muchos cuerpos en ese río, podrían ser gatos. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hice? Estabas en el museo y en el Sedgwick. Tal vez estabas algún tipo de catálico, accidentemente estableciendo las cosas en movimiento. ¿Estás diciendo que es mi culpa? ¡Estás desigualdante! Lo que Egon quería decir es que tienes algún tipo de conexión con esto, y vamos a volver a el Sedgwick y descubrir qué. ¿No es cierto? ¿Qué es cierto, Peter? Alyssa, ¿verdad? ¿Recuerdas dónde vas cuando estabas en el Sedgwick? Estaba en el cuarto de la sala, 12.21. Algo que me ha compuesto a entrar, pero me levanté justo antes de la puerta abrió. Me salí de ahí tan rápido como podía. Y luego algún chico intentó pegarme en el elevador. Ok, necesitas quedarse aquí donde está seguro y donde no puedes hacer nada más cortos dimensionales de shockwaves. Sí, le damos en el Mandela y los chicos van a ver el Sedgwick. ¿El chico? ¿Y qué es tú, Superstar? ¿Ya me qué? Cuando sus streams viejos, usted no la usaba. Esa sí es un desarrollo de personaje sublime. Ahorita no traigo pijama. Ando encuadrado. De la cintura abajo estoy encuadrado. Sintió el temblor de ayer, se sintió, pero muy poquito. No me saludo. Hola, yo. Me ignora como yo a los anuncios de YouTube. No, yo no me inyectaría el microchip del Bill Gates. ¿Cómo sigue de su presión? Pues ahí anda. Este, a usted le tocó ver un programa que se llama El Juego de la Oca. Ven a jugar con nuestra... Sí, sí lo vi, cómo no. Estaba chido. Estaba mejor que Don Francisco, eh. La verdad. Estaba mucho mejor que Don Francisco. Oh, en este lugar donde no hay más muertos, necesitamos un coroner. ¿Egon se acostumbró a ser un coroner licenciado? No es mentira. Es solo un hobby ahora. Close hasta más noticia por la Comisión de Contrações Paranormal. Pico. Entrance into this establishment is strictly forbidden. And it's punishable by fine and imprisonment. ¿Qué ahora? This notices for the general public. It doesn't apply to us. We're bonded contractors for the city. Especially the Ghostbusters. Así rompiste tu familia, pinche Egon. Así como rompiste el cartel. Así rompiste tu hija. ¡Cabrón! Hola, mias mesía. Este... Disappointing. No. Disappointing is the Jets losing in the last two minutes. Not being covered in slime by phantom ghouls are the killers. Doesn't exactly make me reach for Hank. Why'd they shut down? You guys didn't bang the place up that bad last time we were here. If this place is a Mandala node, a few burnt walls and broken ceilings are the last thing that anybody... And smashed furniture, broken chandeliers, destroyed paintings, shattered bases, probably some minor structural damage. Thanks, Egon. My point being that there's more to worry about here than some minor cosmetic issues. Definitely a Mandala node. If we don't shut down Shandor's Mandala soon, most of Manhattan will become as vacant as this. Not to mention also becoming a bastion of absolute mind-numbing horror for centuries to come. Hey, I definitely don't lay out two grand a month for a six hundred square foot walk-up to live in a bastion. Let's get to it. Este local es el nodo del Mandala, Mandala, la ALB del hotel. No me da un caliente, lean los bits, ahí voy, ahí voy, estaba viendo acá que decían estos manos. ¿Cuál era la peor tortura para ver de morro, sábado gigante o siempre en domingo? No, híjole, mira, si tenían de morro, tenía que ver cualquiera de los dos, yo prefería sábado gigante. Porque mínimo, mínimo, tenías a la cuatro que estaba chistosa. Así se llamaba. Y luego tenían un sketch con el hermano este de Carlos Bonavides. ¿Cómo se llamaba? Este, prefería la muerte, no, porque siempre en domingo sí estaba así como para llorar. Ta madre, llego tarde, ya necesito un celular. Hola, el caca tú. Quiero don Arturo, estoy muriendo y mi último deseo es que juegue el trinche Jet Set Radio. ¿Qué te recopieras pronto, Brauschbank? Animal, animal, el juego de la oca. Eso sí, ¿no te entendí? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir don Arturo con eso de que destruyó su familia? Eh, lo que pasa es que en la última de los cazafantasmas, pinche Egon, trata de que abandonó a su hijo y a su esposa, supongo. Este, buena parte de la película trata de eso. No sé si ya lo han hecho en esta pregunta, pero ¿a qué se debe que ya no ha hecho reseñas? O sea, que no tengo tiempo. Pues vámonos, pues. Hola. Hola, papu. Hola, papu. Hola, papu. Ven, te empiezo del... Eh, le mando un beso don. Salúdame al Jerry Re... Re... Reviewer. Saludas al Jerry Reviewer. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté el papu. Este pastel de chocolate. Ah, ya me acordé que estaba... Este, la lonchera. Tres cenguitos. Buenas, don Cepillín. El payasito de la tele. ¿Cómo anda, turiquis? Hola, la lonchera. José Canepa. ¿Cuál? Ah, ya. Este, luego José Gameplays. Eh... Buenas, don... Buenas, José Gameplays. Y ya. Esos son todos los que hay. Vamos, saludame, o le teme a los fantasmas. Hola, Rayoy. No, no, no. Le digo en tonato. Se pone muy violento en esos casos. El Trinchis Guaus la llevó a perder ese día. La llevó de perder. Ay, güey, ¿qué fue eso? Una bolsa de basura. Mira, nomás. Parecen globos. ¿Con qué les inflaron? Han de ser las bolsas de basura que siempre ponen en los contenedores. Donde siempre se avientan para escapar de la policía, ¿no? Que se me hace así muy lógico. Porque pues ahí en esas bolsas puedes poner vidrios y cosas duras. Cualquiera se mata. ¿De qué les inflaron? Ah, ya, ya vi. Y voy a decir, ¿de quién están hablando? Yo no veo nada. Este, les inflaron el pidi. Don Egon, ¿es cierto que usted tiene muy grande el Egon? El Talegón. Este, ahí voy, güey. Ay, qué pisa tienes. Les digo que es como estar casados con estos güeyes. Ya, ya, vámonos. Espérame. Me faltan los apuntos. No, ya, vámonos. Pero que sabe que... No, ya, vámonos. Hola, mi don. Solo los saludo porque es raro que me lea a menos que le dedique un álbum. Hola, llega a Sefirot. Este, hola, Carlos Star Fox. Fox. El Carlos. El Carlos Star Fox. Fox. Y más el Carlos. ¿Quieres a Carlos? A Carlos Star Fox. A Carlos Star Fox. Este, no mames, don pinches. Bolsas de basura enormes que les echaron todas las papeles de las japas que se hacen venoso. Viéndolo en stream. ¿Qué? Pinches miaos. Espérense. Estás viendo donde quiero que estés. Se fue a una granja de gatos. Fuera de la ciudad. Ay, te extraño, pinches miaos. Este, no diga cosas que haga que doña Sofie lo mande a dormir al baño. ¿Quieres sacarla? ¿Qué? ¿Donde? ¿Donde? y se van a cerrar las puertas de una ancha de afuera este don carritas que opina del youtuber i just said ghosts and monsters everywhere does that sound like i'm alone man people yes i think so este don ratón don tiranitar porque usted tiene esa maña de azotar su pidi contra el suelo cada 19 de septiembre hasta aquí se sintió este don ratón va a querer este echen un churroscopo por los viejos tiempos no brushbank este don carritas que opina del youtuber asesino de gente en mustang por lo que sé no se sabe nada o sea hay mucha especulación en twitter pero a final de cuentas se sabe poco o nada del asunto solo se sabe que este wey que la verdad no sabía su nombre no lo conocía no lo ubico eso demuestra que ya tengo mucho tiempo desconectado de esto el youtubesito este se estampó contra un taxi de frente que eso es el peor choque que puedes tener y presuntamente este muchacho lo tuvieron que trasladar al hospital y la gente que estaba en el taxi creo que se murieron todos el problema de los surus es que son los carros más inseguros que hay o sea no es de extrañar que los 6 del suru se murieron porque de hecho por eso los descontinuaron porque los surus son son trinches, trampas mortales los suritos eso es lo que se sabe nada más no se sabe nada más de eso estuvo bien feo de eso no hable de esa cosa Bible Thump muy bien era youtuber ese youtuber va al bote o no sé este los basuros ese wey tenía un pedo de depresión a surus le dicen ataúd con ruedas si es que son bien peligrosos bueno eran o bueno si siguen siendo porque todavía hay yo me acuerdo que en Estados Unidos la razón por la que los descontinuaron ahí les va el pinche chisme fue como por el 2019 18 no me acuerdo fue por el final desde la década pasada en Estados Unidos hicieron una prueba de colisión entre el carro más inseguro de Estados Unidos versus el carro más inseguro de México el carro más inseguro de Estados Unidos no me acuerdo cuál era la verdad no me acuerdo el carro más inseguro en de México era el basuro este y los chocaron de frente y con estos los muñecos estos los crash domis no este y el carro más inseguro gringo por ley tenía un montón de bolsas de aire por todos lados así chiquitas grandotas y no sé qué entonces al lado que chocó el pinche carro ese que no me acuerdo cómo se llama este los dumis quedaban pues bien quedaban bien porque todas las bolsas de aire los protegían y el trinche basuro quedaba así quedaba hecho pinche pil trafa ¿no? y se viralizó esa prueba que hicieron y los de Nissan los descontinuaron porque todavía hasta antes de eso se este todavía se conseguían los zuros y no ya los descontinuaron este entonces sí son son muy peligrosos los zuros son muy inseguros no peligrosos inseguros este sefiros 50 pesos el sefiros hola ya vi que somos varios sefiros este nomás no me vaya a olvidar o me escribo turicray no no Tony sefiros y luego el kiromete supo de la chica que manearon del twitch 24 horas por hacer el delicioso ay wey en vivo y que cuando levantó el van repitió lo mismo que pedo con el twitch mira para empezar ¿por qué no le porque él nomás fue un 24 horas eso debería yo creo que va contra sus lineamientos ¿no? y pues sí que pedo con twitch este y luego Don yo llegué está enfermo y no me siento bien así que nada de chistes y albures pero sus bits están seguros gracias que te recuperes pronto si es de verdad llora la chica no te creo Don King Kong es cierto que usted lo hizo primero con su garribe el delicioso o qué así con el mofle no tiene bolsa de aire integrado ay ¿en qué me quedé? ¿en qué me quedé? quítese trinches torbo ¡ante! ¡muevalas! mira mira nada más no pues esos fantasmas que así se aparezcan en mi casa no No, 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 no. 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 No estuvo tan severo, quiero creer. No, 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 no. Y no se ande quejando de que le doy uno o dos bits porque le doy uno o dos, pero cada rato. No, 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 no. No tengo seguro de hogar. Entonces, ¿en qué andamos? Imagínate esos fantasmas que pasas a través de ellos y que te ven las tripas. Este don King Kong, ¿qué me dice? Si me disfrazo de Garribe y hago mi mic, 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 para que se me suba encima. No, brushbank, fíjate que no. Y eso que estás enfermo, imagínate que no estuvieras. No, 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 no. No, no. ¡Ay wey! ¡Ay gracias! ¡Qué amable! ¡Ay wey! ¿Qué me está dando? ¿Quién es eso? ¡Scanalo para el Espíritu Santo! Creo que algunos de ellos aparentemente fulminan en este avión que no parece que son felices. ¡Cierto! Ahora, vamos a encontrar ese generador de backup. ¡Este! A ver, hazlo así. ¡Mira la flechín! ¡Mándame unas patadas de bicicleta! ¡Voy hasta una voz! ¡Me salió! ¡Cuidado padre! ¿Cómo está la Waffle Emily? No sé. Tiene rato que no. ¡Viene y se va! ¡Viene y se va! ¡Es como la luz! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay wey! ¡Ya ha matado a este wey! ¡Hola señor! ¿Y que lo metemos a la trampa de una vez? ¡Oh! ¡Jajaja! ¿O! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajaja! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hajaja! Artefacto maldito Acumulable, horno cruel O sea, era uno de mi alegría Supongo Oye, oye, oye Eso no, no está con el obrador Este El chico del apartamento 512 Ni modo, muerto al pozo Y fantasma la trampa Sí, pues, hay que pagar nómina Este Don Blouse, entonces si va a jugar Jet Set Radio Vas a ver cómo no, un día de estos Si van a comprar GPU 10 tonelitos de jazacanepa O cualquier chunche por Amazon No olviden usar el código del gordo Sí, por favor Por piedad Usen el código del gordo Y ahorita compran algo ahí Código promocional gordo No, ese no Pero bueno Está flotando Eh, don Placas tectónicas ¿Qué es la cosa rosa verde Que está atrás de usted? Son mocos negros, ¿no? Eso dice Sí, mira Mocos negros Oye, quítate, güey Mocos negros Mocos negros ¿Verdad? ¿Verdad y Vinkman Hicimos todo esto cuando Estabas a Slyla? No, esto es mucho peor Lo que nos dejó Esto es el trabajo De algo grande Cuando te digo grande ¿Verdad? 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 Mocos negros Y yo lo voy a encontrar Vas a ver Porque usted es una bola De inútiles Unos buenos para nada Este Lililio Écheme sus mocos No Este Gracias por esos Cengolitos Luego la lonchera ¿Ustedes creen que Vuelve la pena Comprar el bollo De Rafa? O me espero A ver si Baja el buen fin A ver si se baja Por los chescos ¿No? Saludos Rafita No te enojes No te enojes Este Recuerda Comí frutas y verduras Este Le donaron Antes Lea Este ¿Me donaron? A ver Ay mira Este Luego ¿Qué? Fumibat Cinco No ¿Qué? Quince Tengolitos También puedo comprar Tarjetas Google Con el código Sí, sí De hecho sí Cualquier cosa Que quieras comprar Nomás Lo puedes comprar Con Con las ligas Que pongo ahí Las ligas de falopio Las ligas de trompas Que pongo ahí En el Twitter Este Bueno Funciona 2500 Culpes De Cristian Valenzuela ¿Por qué no hace Láminas O posters Con el arte Del canal Para vender? Yo le compraría Unos Para adornar Mi casa Ahorita No tengo dinero A duras penas Hay para tragar Sí Entonces No Ahorita No Este No me deja adornar Bueno Pues Supongo Supongo Que tú Que al intento Es lo que cuenta Este Ya compré Armamento Ilegal En Silk Road Con su juego Gordo Como me lo recomendó La cena Primero va por mí Luego por usted Ok A ver Ya Pues quítense Me estorban Es que ¿Dónde está El trinche Interruptor ese? Ahí wey ¿Qué fue eso? Este Amazon Amazon vende armas Amazon México No Amazon gringo Nunca he buscado Fíjate Yo me imagino Que sí Pero no Nunca he buscado Ándele Pinche cazuela Que se cree Que se cree La wey Este Yo Solo pongo Mis recargas Telefónicas Gracias al Cuigo del gordo Aplican restricciones Coman frutas Sin verduras Y cómprate Un peluquín Gracias Son guzmungus Qué amable eres Mira aquí una puertita Y no se puede abrir No se puede abrir Este Don vacaflaca ¿Qué se siente tener Que chutar series comerciales Por video Como Los simples mortales? Todavía Tengo Hasta el ¿Qué es? Hasta el 16 De octubre Me parece Todavía O sea Ya está pagado Hasta esa fecha Entonces Ahorita Todavía Tengo el premium Ya Después del 16 Pues ya se acabó Vamos a comprar unas En Amazon Gringo Yo creo que les manden El famoso Ya no tiene YouTube Premium ¿Dónde está La trinche Cosa Que tengo que buscar? Ahí nomás Ando Ando Viendo Cómo Caminan Ustedes Ay wey Pues ¿Dónde está? Ay wey 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 Este don No pague YouTube Premium Me así ganan Los terroristas Con los terroristas El meme Más nuevo Más vigente Más fresco Canción esa Ay me Por aquí se oye ruido Entonces se me hace Que por aquí Haya algo Mira Tengo La sospecha Mira Aquí Este es un Trinche Generador Pero luego Pero luego ¿Qué? Ah Aquí estás Ay Tienes que Tomar agua Aquí Los terroristas Los terroristas Don chichistoso En el eje central Por metro Salto del agua Hay weyes que Hackean Netflix Exposedify Y youtube Y youtube Y youtube premium Por 20 pesos Lo recomienda Yo diría que no De hecho Ahí hay Mucha estafa Mucho ratero Ahí donde está La friki plaza Hay mucha gente Que de pronto Si tú vas caminando Un wey Tiene un celular Así Junto a ti Y te dice Ay me tiraste Mi celular Tiraste mi celular Ahora apágamelo Y te hacen Un desmadre Y te roban El celular Básicamente Entonces Andense Con cuidado En esa zona Porque He oído Muchos casos Anden con cuidado Porque hay mucho Mucho ratero Ahí Y les pueden Bajar el celular O dinero Cualquier de las dos cosas Y como Te hacen bolita Entre un montón De De cholos Pues este Pues ni modo Que te pongas A los golpes Contra cuatro ¿Verdad? Entonces Andense con cuidado En esa zona Oiga mirón Usted no sabe Cómo Está el rollo De comprar Medicina De receta Por internet Es legal O solo Por farmacia Por internet No sé Mirá Fíjate Ahí te va Un tip Un protip Un protip Para cuando No tengas Para cuando necesitas Un antibiótico Y no tengas receta Este La farmacia No sé Si todavía No Pero todavía La última vez Que 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 yo pedí Un antibiótico Funcionó Este La farmacia La ahorro Bueno No sé si Otras Pero ponemos Ah mira Aquí yo Algo Ay mira Que pasa Si lo piso A ver No No es buena idea Ah ya Decía Eh Cuando La farmacia La ahorro Tiene servicio Entraga a domicilio Y al menos A mí me A mí me pasó Muchas veces Que tenía receta ¿No? Y decía Oiga Yo traigo Un Tetramitrozón Y Ay pues Son no sé 400 pesos ¿No? Y llegaba El güey De la moto Y le daba 400 pesos Me daba Mi medicina Y ya se iba Y no me pedía La receta Y ni me la sellaba Ni nada Entonces A mí En esas épocas Pues tenía Digamos Una receta Válida Para otro Tetramitrozón ¿No? Este No sé si Ahora Yo ya tengo Mucho que no pido Por teléfono Porque ya hay Una farmacia Por aquí Cerquitas Entonces Pues ya no tengo Que pedir Por teléfono El venoso Si sobrevivió El temblor Este Como Como que Se llama Rey Mago Y no Rey Mago Rey Mango Viví engañado Toda mi vida Sí Lilio Fíjate Este Como la Detra del meme De la terrorista Fue ideado Por Filty Frank El cual Era un youtubero Gringo Actualmente Es un cantante Al cual Se le conoce Como Yoji Muy bueno Además Hola chicos Soy una chica Regálame Una 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 Y les enseñan Las patas No gracias Guácala Con los terroristas Con los terroristas ¿Cuál cable tu? Ok Hoy como era ¿Dónde está el cable Para empezar? A ver No lo veo Con las terroristas Estás Como era El moco Ese Ok Sí, ¿dónde está el pinche cable, hombre? Ya lo sé, ¿dónde está? Que no lo veo Es que no lo veo, ¿dónde está? ¡Ay, mamá! Este... No lo veo, yo nada más veo Psh, 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 puras chispitas Este... ¿Cuál fue el celular con sonidos polifónicos que más le gustaba? Mi teléfono favorito hasta la fecha era un Treo 600 que tuve Un Treo 600, era mi celular favorito, tenía teclado físico Está bien padre, lo extraño Lástima que lo hicieron Lo dejaron obsolescerse Este... ¿y ya? 20 pesos de taca, total ¿Qué da? Bueno, don Arturo Mándame un cupá Para dormir me gusta, cupá Ya, se le subió al don ¿Qué cosa? ¿Quién se me subió? El blit... No, ¿cómo se llama este? El caguit, ¿no? Se me subió Mándame un... Un soplas, francamente Daniel Cortés sopla francamente O francamente soplas A ver, ¿dónde está? Pinche cable Ay, sí, hombre, sí Ay, sí, hombre, sí Sí, hombre Lo que digas Supongo que eres tú, güey Mira, ya te vi Ya, ¿ahora sí? Pues ya, ¿no? Ya, creo que ya Este, no digas eso, puerco Este celular Es del 2003 Midom Vintage Sí, era mi favorito Sí, no, lo dejaron Pues le estresé horrible A ese teléfono Pero está bien padre A mí me gustaba mucho Era mi... Ha sido mi teléfono Favorito Que si lo esquiva Sabe Ay, sí, hombre, sí Ow Más Más ¡Esta goma está subiendo! ¡Estás hurtiendo! ¡Muy bien, Greenhorn! ¡Qué tal de yo, Shiaz Goma! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apuntan! 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 ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo! ¡Apuntan! Au gracias Ay, aquí no hay nada Ay, sí, hombre, perdón It's a whole swarm Look behind you On the right Ow Oh Ow Y eso irá al fumigar porque no nos pela Perdón, es que estoy agarrando un gordo Profe, ¿qué? Profe El Omnicolega 15 tangulitos Señor Don Arturo, ¿cuál es el Model favorito? El mío, el bimbo, doble fibra El verde, siento que Tiene mal sabor El que como más es el Integral Porque el blanco así como que se pega en el paladar Luego Yo tengo un Blackberry 1 por ahí Y creo que aún sirve Aunque quién sabe si todavía el chip Ya le sirva, ¿eh? Porque Con eso que han cambiado la tecnología Pues de las Antenas celulares Ya hay algunos teléfonos viejos De los 2000 Que ya no jalan O sea, ya los chips actuales Ya no les sirven Este Y nada más Don Goloso ¿Cómo que él anda agarrando una gordo? ¡Ay! Contra las dos manos Para que esté mejor Esté más chido ¡Ay! 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 Oye, ¿por qué dejaste de dispararle? ¡Ya, tráigatelo! ¡Au! ¡Au! Este, oigan, no extraña que le pasaran ¿Qué? Que le pasaran las porquis Pidos no por para los chavos por bluetooth o infrarrojo No, era súper lento Era lentísimo Me acuerdo que el Treo tenía el infrarrojo El Treo 600 tenía infrarrojo nada más El Treo 650 ya tenía bluetooth Nunca pasé por bluetooth para el 650 Porque, bueno, ese fue el siguiente teléfono que tuve Pero sí pasé por infrarrojo Y era lentísimo, lentísimo ¡No mames, don Porky! Este, el churú Dice, le conté mi pasado, mi presente y mi futuro Le susurré mis miedos Le grité mis sueños Le enseñé mi peli Y aún así se fue ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Este, lea el chat No mames Ya vino el lolo aborto Ay, perdónenme Lili Lio Este Saludos al lolo aborto Siendo todavía por ahí A lo mejor ya se fue Saludos al lolo aborto Un besote Este Flaco, gringo y 20 añero Hola Este, gal normal Le gusta el villano Uy, tengo mucho que no lo veo Fíjate Muchísimo Muchísimo, muchísimo Como que dejó Le perdí la gracia Ya como que dejó de hacer cosas que me gustaran Pues A eso voy A eso voy Y todas esas canzuelas ¿Qué? ¿Quién fue su cuarte? ¿Qué fue de su cuarte? El gordi bueno Ah, y ese Se encuentra una chamba y está ganando bien chido Y así, así de pinche Pinche suertudo ¿Por qué no consigo de esas? Así, hasta sacó Suscríbete a una camioneta y no sé cuántas cosas Y yo sé que, ay güey O sea, el güey Aquí sigue el lulo El gordi bueno Así, bueno Yo trabajaba en modelo Bueno, modelo entre comillas Y trabajaba el gordi bueno Él era de respaldos Y resulta de tal suerte Que yo conseguí el trabajo que tengo ahora Y me salí antes Y el pinche gordi bueno Este, duró todavía como unos 4 o 5 meses Eh, y nomás de pronto Me habla el gordi bueno Oye Este, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? ¿Qué creo? Ya renuncié como chacha ¿Y qué? Sí, así El trinche jefe que tenía Me hizo enojar Y le dije, pues ya mañana ya no vengo Y mañana voy a entregar la compu Que la chifla Y estuvo unos 6 meses sin chamba Ya decía que se iba a ir a trabajar Ahí de De esos de soporte telefónico Y de pronto consiguió una chamba bien chida Así que le pagan como 40 mil pesos al mes Y yo, ay güey Y yo teniendo que Cancelar Netflix ¿Verdad? Nunca olvidar que la reseña de Echo de Dolphin De Levi G.M. fue inferior a su reseña viejísima Pues sí Que Lolo Abordo nos mande saludos Que Lolo Abordo mande saludos Dicen Este Pero ahí anda el güey De pronto todavía le llego a hablar el güey De hecho ese güey Cuando yo entré a Modelo Este Me Me dijo Ay, a ti te conozco Eres el de los videos Fue el que me identificó Hola Don Calvo ¿Cómo estás? Hola Cristian Chukin Uy Tienen mucho que no No andabas por aquí, ¿no? Tienen mucho que no andabas Ah, ya reviviste Ya estás ¿Verdad? Ay, bueno, ¿y ahora qué? Ay, perdón. Perdón, usted fue sin querer, queriendo. ¡Míralo! Está recuperado. Oigan, ¿cuáles han sido los juegos que más les ahorró jugar en stream? Ay, el de las gemelas. Perdóname, José Canepa, pero sí está bien feo. Está bien horrible de las gemelas Solsen. No te enojes, José Canepa, no te enojes. Sí he estado a full con trabajo y pues casi ni de descansar el tiempo. Y encima mal pagado, jajaja. Bienvenidos a la TAM. Ya somos dos. Christian Chukin. A mí me pasa lo mismo. Ah, recuerdo que se pasaba un rato el Gordi. Bueno, los streams. ¿En serio? No recuerdo. Eh, este, mis sueños se hizo realidad. Gracias, Lolo, eres mi héroe. Digan, ¿qué estabas diciendo antes sobre los mandalas Solsen? ¿Por qué no siempre vemos nuevos gatos? Sí. ¿Por qué? Ok. No recuerdo. 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 ¿No recuerdo? Este, después del código de Resident 7 ya no le han regalado más juegos. Juegos. No? Sí. Me han regalado juegos. Este. Ah, es que por ejemplo el del Rosita Fresita me lo regaló alguien también y eso está más entretenido. O sea, es un trinche juego así como de botadero Pero está entretenido, o sea, la verdad Pero el de las gemelas, no, sí Sí, no, nada es rescatable Ay, mamá, el trinche, la habitación 1408 Este, yo le regalé el Neptunia Rebirth para el Arturatón de este año Ya no le diga cosas, algo Del juego Culebro al José Canepa Ya le tuvimos que pagar 5 terapias Perdón José Canepa, ya no volverá a suceder Tenemos que ir a través de aquí No me digas, yo pensé que estábamos... Qué, 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 qué bueno ya Cuatro Mira nomás arañitas, qué bonitas Y unos testículos Unos testículos bien bonitos Así me da como van pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Au Este, el que... Es así como cuando tienes que hacer... ¿Cómo se llaman estas? Así que le haces así Así que brincas y... Con las patas las abres y... Y los brazos así, ¿no? Cuando tienes pan sin otras calzones Así nomás sientes como... Te campanean los huevos por todas las... Ustedes miran desde su propio futuro En su stream de Mega Man 5 El primerito le preguntaron Cuándo jugar a Rosita Frita y Gemina Salzen Y el tiempo lo cumplió Eh... ¿Qué había cambiado en la película de Casafuantos más Don Sour? ¿De la primera? Ah... Pues nada La verdad es que no No se me ocurre nada Está chida la primera Ay wey My ankles Goodness We hardly know each other You know what? What are you? No Help Please No 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 ¿Y ahora llegamos al mundo de Duke Nukem Forever o qué? Duke Nukem 3D Es el mundo del género que se cruza, ocurriendo más rápido que esperábamos Parece que es donde la Noda está enfocada, podemos usar alguna ayuda ¿Ray? ¿Estás ahí? Vení Ray Parece que es suficiente para nosotros Vamos a encontrar el 1221 y terminamos esto Ay mira, por ahí hay algo Mira, se pone bien contento Eh, juega Zelda Twilight Princess No lo tengo Eh, cree que puede haber sido una buena idea sacar una tercera película de Cazamante más unos años después de la segunda Besos desde San Goloteo Es que fíjate que sí querían hacer eso Pero el tenche Bill Murray fue el que dijo que no, que no, que no, que no Esa fue la razón por la que no hubo una película de Cazamante más 3 Por Bill Murray Este, Arturo Nahuesca Ranch Abunda en los alacranes Nunca he visto uno, afortunadamente ¿Cuál es su osito, cariñosito? Este, pendejosito En la panza tiene una cosa así Este, oiga don, se animaría a jugar Resident Evil 4 VR Para que me caiga así como género de herpes Que género se cayó Ya le, ándale wey Por andar jugando VR No tengo los implementos necesarios para Ay mira, llegamos al mundo de contra también Este, don, que opino del filtraje de MCU Que buscan un público, mujeres, neofeministas Porque el fan terco ya lo tiene Y buscan hacer uno desde cero Apúntale al canepe Ese juego de los regalos tiene para rato Oiga don, ¿y a usted le gusta la serie de los cazapandomas de Adebis? Sí, sí estaba chido Bueno, creo que la veía No me la perdía Y sí, sí estaba chida Hace no mucho estuvo Netflix Pero pues Era en la época en la que nomás Yo estaba necio de querer ver Netflix en la tele No en el No en el celular Y pues me da un poquito de pena verla con la doña Este, sí, ahí va a decir Este niño teniendo caricaturas Ahorita ya como ya los veo en el celular Pues ya me vale madre Me vale madre Este, ya ni para Ni me dan ganas de donarle Hola Lililio, ¿por qué Lililio? Ay, perdón A ver Oiga don, ¿le puede recordar al Arial que el chamaco aún no ha comido? Porfa Que no ande con sus mamadas Que De que me chingo Me chingo el dinero Todo va para la comida del chamaco Muy bien Arial Lo que dijo Lililio Por dos En cualquier momento le sale riñón como el de contra Para, para, para Ah, no, eso es de otro juego Eso es de otro juego Ay, güey Muchos arañas Quítate, jebrón ¿No ves que me están dando en la madre y tú? Y tú ahí, paradote Gracias Quítate Ay, ya me rezaron las ganas Mira nomás Así Ahí debe estar Rey En Winston Y el otro güey Aquí colgados Ay, con lo que me gustan las arañas Miren nomás Este, usted me pregúe Saludos a usted, Seldi Pues mira aquí hay una telaraña Pero no me deja pasar A ver con este Este, ¿qué es el rectángulo Que está en el escritorio de atrás? Hay una caja de, así como que Forrada de colores Sí, ya me dijiste Perdón Seguramente la tengo que buscar yo, ¿verdad? Ahí está Ahí está, mira Ay, no lo podías hacer tú Tengo que hacerlo yo Pedazo de inútil Por eso no puedes cuidar a tu hija Por eso no pudiste cuidar a tu hija Porque es un inútil Pinche talegón Este, Don Bombón Recuerdo cuando los chetos Flaming Hot Tenían forma de chilito No La verdad, la verdad, la verdad La verdad, no Aquí ya no puedo pasar Entonces Este Sí, sintió el temblor Sí, se sintió muy leve Pero se sintió Se sintió muy leve Pero se sintió Aquí Este Don Bañano Sacó las garras ¿Usted creció en un hangar De clase media? La Lo digo porque alguna vez Lo escuché hablar de juegos De PC Lo que en mi niñez Era algo casi imposible de tener Ay, pero eran todos así De que El que conseguía los juegos de PC Era mi hermano Y los traía todos en Discos Verbatim O sea, eran Por no Quiero decir piratas Pero por sí O sea Llegaba Ay, ay, conseguí El Larry Luffer Y Y traía su trinche Discos Verbatim Y ya lo jugamos En la PC No, eran todos piratas De hecho De los primeros juegos Que yo compré Ya originales Cuando empecé a trabajar De PC Fueron precisamente La colección de Larry Y la del Space Quest Porque dije Bueno, ahora que ya Trabajo Ya no tengo opciones Para tener los piratas Pero no Así Así originales No se conseguían Siempre eran Era mi hermano Que Ay, me pasaron El alicate Y no Y el pinche Jaybird No sé Tarde Cuando va a leer La wiki Un día de estos Va a ser Que sí Quiere que la Quiere el bogeyman En la próxima movie De Ghost Ghost Estaría chido No se haga Usted es pirata De la vieja escuela Me recuerda La casa De un amigo Solo que este juego Las arañas Son pequeñas Si las comparó Este Lililio Ah, ya Ya te había leído Ay, mira Como para venirse A dormir aquí Como para venirse A dormir aquí Que acogedor La lámpara hechizada De Este Cuentan la historia De su pelea Cuando me van a ver Y La wiki Cuando me la van a ver Y la wiki también Hay un día de estos Como no Va a ser Que sí Ay, mamá Ay, mamá Esa María Que trae La leche muy fría Yo si no La puedo tomar Ay, copyright 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 Espero que te pague Lo suficiente Para este Trabajo Güey Ay 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 No me digas Güey Yo pensé Yo pensé Yo pensé Que estaba como En mi baile De graduación Si me revolve Me removió algo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habla Como bebote? Como bebote Este Don Artorachín ¿Qué prefiere Pizza, aviónicos O el pastel de queso Ay, pastel de queso Siempre y cuando sea El cosco Este don Artorachín ¿Qué tiene que ver Arañas con fantasma Traigan a Earl La cucaracha Del Men in Black Uno Con su camioneta Con una cucaracha De arriba Pues no sé Pero las arañas A todo mundo Le dan miedo Es más Traiganme A la fantasma Que haga Guauis Antes que me traigan Una trinchada Ahí Don Feliz A Lulumba Que fue Es su cumpleaños Y está pidiendo Un saludo Desde hace hora y media Feliz cumpleaños El Lulumba Que rosa Con sus dos pistolas Pero como solo tenía una Pues no más Saco esa Ay, ¿dónde está? Cosco es un perro asco Acepto sus comidas Las comidas del cosco Están bien buenas Señor Señor Lo quiero mucho Lexorus Gracias por tu suscripción Que amable eres Yo también te quiero Lexorus ¿Qué fue? Este Mi don se ha jugado Algunos de los juegos Del Indiana Jones Tengo por ahí El de LucasArts Creo que lo dio Un gratis Ojo No me acuerdo Qué Pero nunca lo he jugado La verdad ¿Cuándo sale su retraseña? No sé La verdad Ahorita tengo tiempo Entra Entra como si fuera El juego de contra Don ratón vaquero Le tocó el temblor Del 85 Sí se me tocó Fíjate ¿Qué prefiere Sam's O Cosco? Cosco Sam's está Bueno El kill de Aguascalientes Está todo tirado Alguna vez La dueña tuvo Tarjeta de Sam's Y yo tenía De Cosco Y la neta El El Sam's Estaba así Todo tirado Amontonado Y el Cosco Sí estaba Ordenadito Y ahorita No más Tenemos Puro Cosco Puro Cosco Nada más No más See if you can pick up a signal Ay bueno Y luego Mira está bien contento Tienche Pizarrina esta Pero Pero pues No va nada Este Qué baboso Paga por comprar En lugar Turilol Eh No te entendí Madre No creo que no A ver A ver Güey Qué hago Ahí estás Nomás Paradote Pero pues No O sea Ahí se ve Que se pone Bien contento Esta madre Pero pues No No veo Que haga Nada Nada Este Arturo ¿Qué edad tenía cuando Tuvo acceso Al internet Por primera vez Y qué páginas Y qué páginas Recuerdan Esos años Fíjate Que La primera vez Que tuve acceso A internet Fue cuando yo Estaba en la universidad Y las páginas Que accedía Al principio Las páginas Que accedí Fueron las que decía Club Nintendo O sea En una club Nintendo Decía Ay que Midway.com Y que Nintendo.com Y no me acuerdo Qué otra Este Nomás que como El navegador Que tenía yo Ahí en la escuela Era de puro texto Entonces no se vean Las imágenes Está poca madre Ah no Ah yeah I got Yeah Vámonos Este Chaledon Qué teto Pero así lo queremos Jajaja Así eran las primeras Este Si me acuerdo Que Como era de puro texto Si puedes entrar Al playboy.com Por ejemplo Y pues nadie Se daba cuenta Porque El güey Del que cuidaba El centro de cómputo Pues no sabía inglés Jajaja Y pues no sabía nada O sea Sabía puro texto Entonces Si querías Bajar Fotos Tenías que hacer No sé cuánta cosa Tenías que hacer Todo un show Ahí para bajar Las fotos A un disquete Entonces Si me acuerdo Que un güey Me pasó Pues monos En pelotas Por ahí Hay un CD Con esas monas De hecho Este Y Y me acuerdo Que una vez Ese güey Ah pues es un Ex amigo Este me dice Ay oye Pues trae más monas En pelotas Y eran las mismas Que me había pasado Él Oye pues esas Ay güey Este Qué Ay mamá Ay hablando De viejas Encueradas Y aquí Una trinche Arañota Este Qué Ay yo ni me acuerdo Qué estoy diciendo Ah le llevé Las monas En pelotas Y me dice Pues son las mismas Que te pasa Le digo Pues sí ¿A poco tú crees Que yo me ando Ando buscando Viejas encueradas Cuando voy a A chicar internet Y luego ya después Alguien Como que se corrió La voz Y luego ya no Encontraras Computadora ¿No? Ya no Encontraras Computadora Libre Y me acuerdo Que alguien Una vez dijo Ay quieren En vez de estar Poniendo la dirección Este En vez de estar Poniendo la dirección Así manualmente Así que Nintendo.com Y playboy.com Y whatever Ah sierra.com También me acuerdo Que la La chequé En lugar de estar Metiendo las páginas Así manualmente ¿Por qué no Entran a un buscador Y ¿Qué es un buscador Willis? Ay pues mira Que está Lycos Y que está Yahoo Y que está Quién sabe qué Entonces le ponen Lo que quieren buscar Y le salen Un montón de páginas Y Y yo Alta vista ¿Qué Que ex amigo Fue el Clodomiro? No No fue otro Fue otro Güey pinche tranza Clodomiro Clodomiro Y De hecho Todos esos güeyes Tranzas Que ahora son Mis ex amigos O bueno O gente La gente que es Mi ex amiga Este Está en una mejor Situación que yo A lo mejor Yo era el malo A lo mejor yo era el malo Ay güey ¿Dónde andas? Sí hombre Sí Sí Está Cuidado Padre Pinche sitio El sitio de sierra Ahora venden ropa Es de ropa O es de muebles Porque sí O sea El dominio sierra.com Se lo vendieron A una empresa Que yo estaba Con que eran muebles Pero igual estoy mal Antes era el malo Activision Ponía sierra.com Y te llevaba Al sitio de Activision Arturo el malo Soy Arturo el malo Sí güey Sí güey ¿Cómo? Si no me revives El que transa No avanza La hueva Ay güey ¿A dónde era? Creo que ya me perdí Ya mi norte El que no transa No avanza ¿Conoce la Divi Web? No No nunca Sé que hay una chuncha Llamada Thor Que necesitas Para entrar A la Divi Web Pero honestamente No 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 Es un trinche Un nido De montón De porquería Eso Y prefiero No Ni siquiera intentarlo Explica el final De Los Sopranos Acaba en que Todos se van negros Y ya Usted recuerda Que en el YouTube De 2008 Y 2010 Tenían en su canal Un tablón de mensajes Y también Mensajes privados Yo llegué a tener Muchas pláticas Por ahí Cuando no quería Pasar mi MSN Si si me acuerdo De hecho una vez Este Me contactó Un chavito La verdad Oye En esos mensajes privados Oye Este Me gusta mucho Tu canal Quería ver Si podíamos hacer Un canal así Con En conjunto Yo Y mis amiguitos Mis amiguitos Y Y Y tú Y yo le dije Oye Bueno Mi canal Entonces estaba Como 4 mil Suscriptores Una cosa así O sea Estaba bien pitero Todavía Y le dije Y le dije Ah si muy bien Y bueno Y que me vas a pagar O que No no Este De lo que se trata Es que hagamos Contenido para el canal Así comunitario Y que ya Como una cosa Como mexiblogs Hagan de cuenta Pero en super chafa Este En super chafa Entonces Hacemos este Videos todos Y los dejo A un solo canal Y le dije Mira te agradezco Mucho De su ofrecimiento Pero ahorita Prefiero seguir Por mi cuenta Si yo bien educado No Y ese güey Que se convirtió Para convertirse En kitbg Pues si es de cuenta Este O mueres siendo un héroe O vives lo suficiente Para convertirte Convertirte en kitbg Este Y bueno Cuando le contesté eso No Pues que te pasa Que imbécil Que la chiflada Que Mira que no te necesitamos Que no se Que Que vas a ver Que no se Que Que no Podemos Es más Tus trinches videos Culeros Que Que no se Que Ni que se Nequiría Para tanto Para tener Cuatro mil Suscriptores Que no se Que Pasó muchos años Y así nomás De puro morboso Me dije A ver Cuántos suscriptores Tendrá este canal Comunitario Tenían dos Y ese güey Se convierte En Gus Rodríguez No Chamacos Mías Si ¿Qué te pasa Imbécil? La neta No te necesita Más Ay Ay Me rezan Muy atrás ¿No? Porque me mató La trincha araña Esa Habla como Akon ¿Qué pasa Imbécil? Síganme Ahorita Pues yo sé ¿Dónde están Más o menos Creo ¿De acuerdo? Claro ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? hoy creo que regresan donde mismo no estamos dando vueltas a lo menso a ese niño solo le falta ahorita le pífate pífate creo que está dando nomás vueltas a lo wey este quiero mi cheta quiero mi cheta si, si, si mucha risa creo que es aquí ay, donde está que fastidio no no chau chau no chau 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 Ay, sí, mucha risa. Ay, perdóname, hombre. Ay, sí, ¿dónde la encuentro, güey? Si me dices... Este, mírenlo, viendo el stream me empiezo a acordar que este juego tenía sonriones muy tediosas, pero jefes bien chidos. Pues esta situación, esa parte sí está muy tediosa, ¿eh? Déjame, te digo. Au. No, 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 no. No, 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 no. Ay, sí, hombre, ahorita, corriendo. ¡Ah, que lachí! ¡Ay, güey! ¿Dónde está? ¡Au! ¡Ah, yo! ¡Au! Este, saludos, don Arutra. Llegué tarde, pero llegué. Ahora YouTube no me avisó de su stream. Ahora le he dado a Aguirre. Su troll, el doctor, estaría orgulloso de usted, don. Ni le sabe a los videojuegos. ¿A usted le tocó el temblor de 85? Sí, sí me tocó Es que aún tengo que evitar Que se recargue la mensa esta Porque pues no me dice Ay, evita que se recargue y no encuentro dónde Jua, 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 jua Ah, fuck Encuentra la... Encuentra la bruja ¿Dónde está la pinche bruja? ¿Dónde está la pinche bruja? Bueno Ay si perdoname Ay a ver otra vez Ahí estás güey No encuentra la bruja Buenas noches don Arturo Anda enfermo No la bruja está en la Hat in Time Ay con razón Este Ay donde estás Au Uy ya sacó las trinchas arañitas A ver si le corres güey Corre 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 Ay donde estás Si donde estás Ay güey que pasó Che arañan Mira nomás Corre 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 Los niveles de DKE son de vuelta a los parámetros aceptables. Este nodo de la mandala es completamente neutralizado. Bien, ¿dónde estás? Nos volvimos al 12º y no conseguimos encontrar nada. Todo parece normal. Parece que estamos de vuelta en la sala de bala rubia. Te conoceremos en Ecto-1. Sorry to break this to you, Egon, but I just don't see a mandala... You were saying? Shandor Island. It's here. Ay, copyright, 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 copyright. Ray, since you're the most excited about going to Ghost Island, why don't I just take the boat? I thought it was maybe a nice gesture. Give me the suspicious look. Drop that instantly. Get going. Nobody enjoys rushing headlong towards the death more than this one. What's the story behind this place he got? Shandor has owned this island for generations. Según le... Escuché por ahí que supuestamente este Bill Murray, cuando accedió a ser la voz de Peter en este juego, que puso dos condiciones. Que a Winston lo hicieran un cazafantasmas completo, o sea, que no fuera como... que no lo mugrociaran como en el... en las películas. Y que supuestamente no tener que grabar con nadie más. O sea, grabar el solito. Sus audios, sus diálogos. Y que supuestamente que la mitad de pronto dijo, pues ya me voy güeyes. Y ya no regreso. Los dejó colgados de la brocha. Y que tuvieron que rellenar... los diálogos de Peter Beckman con Rey. O con Egon. Somebody once told me. The world is gonna roll me. Ah, es la de Shrek, ¿no? Este, le aburre tanto que prefirió morir. Ya quité todos esos patillos. El templo fue construido en los 1860. Evo Shandor lo usó como refugio, un labo y un templo para él y otros miembros del culto. Oh, ok. Eso es todo bien y bueno. Pero puede alguien explicarme cómo una toda la isla se cae? La noche la última que el Shandor murió, había una gran caída de agua, y el río solo se trasló la isla. Shandor consacró la isla a Gozer, y el mundo del Espíritu reclamó. La ciudad es suerte, es en el medio del río, en vez de el Centro de Rockefeller. Estoy suerte ahora, pero pronto el mundo del Espíritu continuará a acercarse a nosotros, y el daño será incalculable. Hmm. Justo ahora, se ha robado ahí en el oficina. Ha, 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 ha. Puede tenerlo en la oficina. que necesitamos tomar la caída para entrar. Eso es un gran caída. Y no estoy subiendo en el río Hudson en noviembre. Entonces, ¿cómo quieres entrar? Tal vez ese cráneo todavía funciona. Encuentra un camino por el ojo de los muelles. Este, está bien cabezón. Si el bosque no era suficiente, ahora quieres activar una máquina de muerte colombiana. La máquina de muerte colombiana utiliza un principio completamente diferente. de la máquina de muerte colombiana. Bueno, no veo ningún control en ese cráneo. ¿Cómo podemos hacerlo mover? Hey, ¿qué es el slime, Kevin? Ah, este, ahora sí le va a hacer raíz al kit. Ah, el kit, pues no sé si esté transmitiendo. El güey. No, pues no. ¿Cuál grúa tú? A ver. ¿Esa grúa? A ver. No. este has visto streams del mariano este cuando va a abrir al kit no se yo no le dije que le va a abrir yo no fui quien dijo voy a abrir al kit que conste quien fue este chavo como se llama Kike Geek el fue el que dijo que iba a abrir al kit no se de que no especifico dijo vamos a abrir al kit y yo dije pues bueno me lo chispio así dije yo a ver a ver que llevar a esa madre acá ahí aplasta el Winston todavía tiene su canal en Pornhub si todavía estoy oyendo ay gracias ay gracias que es la cosa amarilla en forma fálica que está en su mueble no no sé no sé a cuál te refieres este ya no le falta mucho para acabarlo un par de niveles más y se lo echa bien este por qué tiro a su pinche mono no lo tiró de ahí anda todavía electo 8 pinche barcucho mira nomás electo 8 ahora es el Capitán Ahab cuidado Rey, vamos a seguir, vamos a encontrar un lugar donde Rey puede entrar para nos acompañar más tarde vea esta zona, es una visión de 3 millones de dólares, incluso de los standards de Manhattan mi apartamento se veía así el estilo de arquitectura publica de FEDERAL a ARDECA sus gustos personales, pero obviamente leanan hacia el Gosarian ahora veo lo que significan de DEMAR este colega electo bochito, que dijo el otro día, no era ecto era, no me acuerdo como se llamaba, pero era un bochito que se convirtió en una cucaracha no, como se llaman estas, una mantis religiosa así se abría y era una mantis religiosa, pero no era ecto nada, era un pero un bochito, y podías meter a tus caca fantasmas a decir en el bochito está padre, está padre el bochito no me acuerdo como se llama la verdad el Castlevania, pero así lo quiero porque no entra a los videos a zoomer comiendo cosas yendo al baño, durmiendo mi don streamer o de perris ponga una alberca inflable y metase ahí mientras juega Neil, Neil que por un triangulito por tres Neil j j j j, j j A este canal Arturo ¿Cómo va su noche? Hola Hola ¿Y ahora? Aquí Aquí hay una entrada Pero Ah mira aquí hay una escalera Este don Y si sube en su canal de Youtube naranja Los streams donde el juego lo vence A usted El Joker Lele O cuando lo rompió Cuando me rompió Encuentra una forma de entrar al castillo Chandor Ay mira pues por aquí mira Por aquí mérito Ay soy tan acogedor pinche castilla Soy bien acogedor el wey Acogedor Cogedor Cogedor acogedor acogedor Y no del bonito Eh don Ingle Recomiendo un curso de inglés que no esté tan Uy no La doña mía te voy a decir La doña está con el duolingo Pero Yo no sé por qué tengo la Hoy no La Pero no sé por qué se me figura Que como que no es muy bueno el duolingo Pero pues no sé Habrá gente que sí le sirva ¿No? No sé No sé decirte La verdad es que sí ya Todos los Todos son caros Duolingo es como inglés de primaria Sí pues digo a mí no se me figura Como que no Pero ella es con lo que anda Habría que preguntarle a ella A ver si es bueno No Un rico caldo de pollo calentito iría bien. ¿Quién es más permisivo para que jugara con videojuegos? ¿Su mamá o su papá? Yo creo que mi papá. Ahí como que le valía madre. A mi mamá era la que se enojaba con los Nintendos. ¡Ay, se metieron hasta la madre con esos Nintendos! De hecho, yo creo que cuando estábamos de vacaciones y que estábamos todo el santo día con el pinche Nintendo, ya cuando regresamos a la escuela de mi mamá, había dicho, ¡ay, qué bueno que ya nos dejaron ese pinche parato del demonio! Y ahora con el Arturito, que ahora que es con la tablet, yo también, esa tablet la sueño, la pinche tablet. Este, probará a vender sus juegos de GBA en eBay. Tengo anunciado el... ¿Cómo se llama? El... ¡Ay, güey! El Metroid. El otro no tenía chance de subirlo. Pero sí, generalmente ese tipo de cosas también las pongo en... ¡Ay, güey! Las pongo en... 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 eBay. ¡Este cómo lo hace para ser tan perco en la cama! No sé, fíjate. ¡Gocle! Oye, no sé, ¿por qué no se quitan? ¡Quinches mocos! ¡Ándale! Así, mero. Así me gustan, güeyes. ¿Me vende su Deka Country para GBA? No, ahorita no Es que voy, ahora sí Voy publicando Este, dependiendo Lo que me duela O sea, todos me duelen Pero digamos que esos que he publicado Son los que me duelen menos O sea, le va Le voy subiendo la intensidad del dolor Conforme voy publicando más cosas Ahorita de momento No está contemplado El Donkey Kong Country Pero pues Ahora sí que el tiempo lo dirá La verdad ¿Por qué lo tiene traumado la tablet? Es que el trinche de tablet tiene una bocina así Parece que tiene una bocina boce O sea, se había en toda la trinche casa Me tiene hasta la madre Ay, gracias Que amables, eh Yo siempre Todo yo, todo yo Todo yo Como dijera María Inés Pero ¿Quién es la que Ay María Inés? Que no sé qué Así me traen estos güeyes Esa cadena Esto no me había pasado por acá En un rato Ya habló de las filtraciones de GTA Pues No hay mucho que decir La verdad Que pues resulta un ser ciertas Y que mucha gente está Ay, cama Una mujer en GTA Ay, pues que tiene Que tiene Le da Le da variedad O sea Pues siempre me han sido hombres Que tienen mal a una mujer Le da variedad a la trama Creo yo Finalmente pues Todos los personajes de GTA Son, este Delincuentes O semi-delincuentes Pues ahora le toca Una mona Ser delincuente Bueno, si es que va a ser delincuente ¿Verdad? Capaz que no Pero yo creo que sí Yo espero Este ¿Cuál es su juego favorito De toda su vida? Eh No sé Pero pues a lo mejor Mario 3 Es de los que más me gustan Ay, güey ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Papo Que me dice Ay, mira esa cadena Buñuñuñuñu Ñuñuñuñu Ñuñuñuñuñu Ñuñuñuñuñu Para que hagan el trabajo sucio. No diga eso, papu. Siga el caminito por los arcos. Es que aquí no puedo subir, mira. Aquí no puedo subir. Le hago acá. Daniel, Daniel. Ay, mira, Master Lacheron. Hizo Ray Matavichos. Gracias, Master Lacheron. Atentamente el Ferraz. El Daniel, Daniel. Ay, mira, un montón de Mickey Mouse. ¿Qué son? Pues, no sé, unos muñequitos. Buenas, ¿dónde le dejamos la leche? Gracias por el Ray Matavichos, Master Lacheron. ¿En qué estaba? Oiga, don. Llegó a ver la serie de Anne con E de Netflix. Me dio coraje que no la van a continuar. No. Hola, soy nuevo. Regáleme su... Jajaja. Quiero vender mis amigos de Shitendo. ¿Dónde? ¿Qué? Espérame, espérame, espérame. Buenas, somos los Lacheros. Hola, bienvenidos. Gracias, Master Lacheron por el Ray Matavichos. Este... ¿Qué? ¿Qué querías decir de aquí? Ah, ¿qué? ¿Dónde me conviene venderlos en forma conveniente? Tengo muchos raros. Ese tipo, son cosas raras mejor en Ebay. Los gringos son... Tienen más poder adquisitivo, digamos. Y lo puedes vender a un precio más, este... Más adecuado. Ya vino más gente, compórtese. Bienvenidos a mi circo. Les va a gustar porque está todo dar. Bueno, no es cierto, no está todo dar. Está bien pinche, pero... Peor es nada. Este... Hable de su pene. No. No, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cómo olvidar la leche que había en Torrenzoplas? Ay, a ver... A ver, mira, aquí hay algo. Pero, ¿qué? Este... Hola, vengo de parte, Master Lachero. ¿Aquí se saca las chichis? No. De los compro, 100 baros. La... Carrucha. Tiene que darle vueltas con el moco a la... La cosa es como molino o no sé qué sea. Siga la cadena que va a la puerta. Cosa como molino. Tirlin, tirlin. Este... Hola, a todos. Se saca el PD a las 10.30. Llegaron muy buena hora. A ver, por acá no les daré mejor. Porque por aquí de plano no. Aquí como que no. No le doy. No le llego, papu. Ay, madre. Eso no era lo que tenía en mente. No. Ay, mira, ya te vi. Ya te vi, papu. Pero luego... A ver, por acá. Este... Sí, dale. No mames. Sí, ahí voy, hombre. Ahí voy. Ay, cómo llego ahí abajo. Ah, qué la ching. Ah, mira. Aquí está ya la... Pues no, no le doy. Ah, cómo llego ahí abajo. Ahora que... Ahora que le hicieron Raikers hasta las 12. Es la tradición. Ah, chis, ¿cuál tradición tú? La tradición del 19 de septiembre es que tiemble. Si es a la que te refieres... Pues mira, ya no es 19 de septiembre. Así que, pues no. Ah, fuck. Cómo llego ahí abajo, pues. Este, ya llegué. Hola, Javier Martínez. Bájese. Pero por los chescos. Y ahora que sobra el dinero. ¿Dónde están tus besos? ¿Tú? ¿Dónde estás? ¿Y cómo abro por ahí? Mira, ya estoy hasta abajo. ¿Cómo entro aquí? Porque no... No me deja entrar. Hay una puertota cerradota. Te gusta todo dentro y nada afuera. Y ahora que sobra el dinero. Ay, ya, hombre. No seas chillón. El mismo lado donde está la puerta están las escaleras. Ay, a ver. Media hora aquí dando de vueltas. A ver, por aquí. Podré. Pasaré. No, ni madres. No, ni madres. Este. Este. Ya la 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 wiki del cibiwin. Se va a matar. Se va a mafar. A mafafa mosquitos. Ay, que nachi. ¿Por dónde bajo? Y estoy paradote, güey. A ver, ¿por dónde bajo? A ver. Cállese ya. Ay, que nachi. Ay, que nachi. Ay, que nachi. Ay, que nachi. De este juego. Que no. No encuentro la puerta. Pon el aparato piscoquinético. Ok. Ok. Por. ¿Dónde está la puerta? Reza la puerta. Siga la cadena otra vez para bajar. Nada. Este del otro lado. ¿De cuál otro lado? Ay, a ver. Vámonos rápido. A ver, ¿y si usa el pinche rayo este? No, este no. Mmm, que nachi. A ver, por acá. ¿A dónde te han peinado? Eh, no se vaya. No se desvele. Los mocosos se me perdió el pinche mono cuamiado. De que me gané la rifa el otro día. ¿Me da otro? No. No aplique la del gay Bowser. Mira que... Aquí hay unos barriles. Aquí hay unos barriles. Y luego, ¿qué? El moco. Nada. Ah, sube las escaleras y por arriba busque otras escaleras del otro lado. Ay, fuck. A ver. Hay tanto para esto. Gracias. Tanto andando, andando, dándole de vueltas para esta shit. Este, de coraje se murió. Qué poco aguante. Lo sacaron por los tenis. Ah, eso es de Chava Flores. Con los tenis pa' adelante. Cerró sus ojitos. Qué leto. O sea, como se llamaba el güey. A ver. Que hay otras escaleras del otro lado. A ver, vamos al otro lado. ¿Qué prefieren? ¿Mis pelos necios? ¿Cien pesos? ¿O un consejo millonario? Cien pesos. Cien pesos. Claro, claro. Cómo no. A ver, mira. Ahí hay unas escaleras. Creo que ya las vi. Este. Cerró sus ojitos. Qué leto. Este. Ya usé guía. Ah, ya, ya. Vamos, hombre. Ya. Hola, bola de inútiles. ¿Qué hacen? Nada. Seguramente. Ahí hay unas escaleras. Pero. Y aquí está la bajada. Mira. Ay, mira. Yo dando de vueltas al estúpido. Y aquí está la trincha escalera. Gracias. Sí, sí, sí. Lo que tú dices. Ah. Ajá. 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 ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, güey! ¿Falta algo? ¡Ándale, ya! ¿Falta alguien? ¡Ahí está, Arturo! ¡Hasta bien pedo! ¡Hasta bien pedo! ¡Saludame! ¡Saludos, Carlos Valerio! En él no se puede reclamar reembolso, Rayoy Esas tronchas escaleras son las que le decía yo Perdón, perdón El Consejo Millonario puede reclamar reembolso Si no me convence Ah, pues este como ¿Cómo se llama este güey? Este mamón Que mira, no les voy a decir su nombre Y van a decir, ¡Ay, pues es fulano! El Master, ¿qué? ¿Muñoz? Ya sé, güey Que has dado cursos Para ser exitoso en la vida Ay, sí, güey Seguro Este Cerró sus ojitos ¡Qué leto! ¡Ándale! Ay, ¿ahora para qué, güey? Este, Miguel Ángel Muñoz No, no ese El Master Muñoz O no sé qué ¿Qué dijo de mi Master de la Vida Muñoz? Su nombre, Miguel Ángel Muñoz No, es el otro, güey Ese que una vez a un mesero Mugroció a un mesero Ay, mira, ese mesero No tiene hambre de éxito Por eso es mesero Que no sé qué Así de qué Si yo hubiera sido ese mesero Le orinaba la sopa ¡Ah, sí, güey! Ay, te va Ay, te va Agua de riñón En tu sopa Campbell's, güey Este Don Arturo Hola, Lilio Este ¿Cuándo nos va a dar un tour Por su libro de atrás? Un día de estos Vamos a ver que sí Cómo no Ah, cómo le diste vueltas, güey Ah, ya, ya sabes de irnos Dónde está el siguiente punto Para ya en Ah, pues ya vámonos ¿Cómo ven? Este, ¿cuándo juega Jetsets Radio? ¿Vas a ver un día de estos? ¿Cómo no? Ah, ya vámonos Este Sale el menú principal A ver si no me rezo Hasta no sé dónde Hasta la araña, ¿no? Este No, no, no Estoy cenando sopa Perdón Este No vemos el jueves ¿Sale? Ahí se cuidan No No le echen Nada a la sopa De nadie Ahí nos vemos Sale, bye No, no, no Gracias.